Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, reboot temporada 2 Episodio 39, bucle ¿Tienes algún 3? No ¿Qué hacéis? ¿Otra vez jugando a cartas imaginarias? De alguna manera tenemos que entretenernos Aún faltan 41 días para que se emita el mensaje de ayuda que mandamos ayer Ya, pero podemos hacer algo más interesante Por ejemplo, hablar entre nosotros para conocernos mejor Tú ya lo sabes todo de mí y yo ya lo sé todo de ti Sí, pero a este hombre casi no lo conocemos ¿Cómo decías que te llamabas? ¿Latin Teacher? Sí, soy Latin Teacher Y es raro que ahora te intereses por conocerme Cuando llevamos más de 5 semanas aquí juntos Y nunca te has interesado por mí Ya, es que estaba demasiado agobiada por querer salir de aquí Pero ahora que sé que saldremos en 41 días ya puedo relajarme mientras esperamos Y de paso conocerte mejor No sabes que saldremos en 41 días Solo es una posibilidad Si nadie ve nuestro mensaje o no quieren ayudarnos No servirá de nada haber emitido la señal Hay que tener fe Alguien verá nuestro mensaje y nos sacará de aquí Hasta entonces vamos a conocernos mejor Venga, cuéntanos tu historia ¿Tú cómo llegaste aquí? Después de haber escapado del limbo eterno a través del cuerpo de un minusválido En 2018 intenté transferir mi conciencia a un nuevo cuerpo Pero la máquina falló o algo y de alguna manera mi conciencia se eliminó de ese universo Aunque no lo entiendo, se suponía que en caso de fallar debía haberse quedado guardada en la máquina O sea que alguien debió hackearla y eliminar mi conciencia adrede Me pregunto quién fue Seguro que fue Henry, era el único que conocía mi secreto además del rey Y por su culpa me absorbió el agujero negro 4 años antes No he entendido nada de lo que has dicho ¿Entonces estás aquí desde 2018? Sí ¿Qué año es ahora ahí fuera? 2024 ¿Qué? ¿Llevo aquí 6 años? ¡Ja! Primero 3 años en el limbo eterno y ahora esto Seguro que os estáis liando porque recordáis a Latin Teacher En ese espacio blanco sin tiempo Y esto no os cuadra nada Pero creedme, todo encaja Lo que pasa es que os falta muchísimo lore por conocer de la historia de Latin Teacher Y con tan poca información es imposible que lo entendáis aún Ya se irán mostrando más cosas y lo iréis descubriendo poco a poco Eh, ¿y este quién es? ¿Qué? ¿Cómo podéis moveros? ¡Si he pausado el episodio! Aquí no hay episodio, esto es la basura ¿Cómo has aparecido de la nada? ¿Y con quién hablabas? ¿A ti también te han eliminado? No, a este no lo han eliminado ¿No veis que tiene color? Esto es muy sospechoso Vale, me habéis pillado Soy el creador y estaba hablando con el público ¿Cómo el creador? ¿Algo así como Dios? No, Dios es religión Yo soy real Sois personajes de mi imaginación Y estáis aquí porque os dibujé y os animé y grabé vuestras voces, etc. O sea, yo os creé Y también nos eliminaste No, os eliminó alguna causa o personaje Que también cree yo, sí Pero no influí directamente en vuestra eliminación O sea, yo hago personajes, lugares y situaciones Y dejo fluir mi imaginación Y que ocurra lo que tenga que ocurrir Y a veces pauso los episodios Y aparezco aquí para explicarles al público un poco de contexto para que no se pierdan ¿Y cómo podemos salir de aquí? No podéis Todo lo que hay aquí no tiene influencia sobre el canon principal Son ideas desechadas Cosas que pienso pero que nunca voy a hacer Ya sabes, ese tipo de cosas Pero no puede ser que yo fuera descartado Debió ser un error Soy importante para la historia ¿Sabes todas las cosas que he hecho? Claro que sé las cosas que has hecho Y también sé las cosas que harás Soy el creador Todo esto es mi propia mente Pues entonces sabes que yo no debo estar aquí Soy casi como un protagonista Si estáis aquí es por algo Y lo que entra aquí no sale Pero tú estás aquí ahora ¿Cómo vas a salir? A ver, yo soy el creador Puedo entrar y salir donde quiera Pero cuando yo salga de aquí Esto volverá a estar sellado Y nada más podrá salir O sea Que cuando tú salgas de aquí Esto volverá a cerrarse Sí, eso es lo que he dicho Eso significa Que ahora mismo Mientras tú estás aquí dentro La salida está abierta ¡Podemos escapar! ¡Bien! ¡Por fin podemos salir! ¡No! ¡Espera! Y entonces me dispuse a perseguirlos Pero no pude Porque me interrumpió Omi Eh, ¿qué haces aquí? He venido a explicar esto Eh, ¿cómo no estás pausado? Porque soy tú No puedes pausarme Ah, cierto ¿De dónde vienes? Del futuro ¿Qué futuro? Más o menos 24 segundos Pues ahora tendré que retroceder 24 segundos Para explicar que no he podido perseguirlos Porque me has interrumpido Y entonces me dispuse a perseguirlos Pero no pude porque me interrumpió Omi Eh, ¿qué haces aquí? He venido a explicar esto Eh, ¿cómo no estás pausado? Porque soy tú No puedes pausarme Ah, cierto ¿De dónde vienes? Del futuro ¿Qué futuro? Más o menos 24 segundos Pues ahora tendré que retroceder 24 segundos Para explicar que no he podido perseguirlos Porque me has interrumpido ¿Qué está pasando? Creo que iba a perseguirnos Pero se ha autointerrumpido Para explicar que se ha autointerrumpido Y está atrapado de un bucle consigo mismo Es nuestra oportunidad de escapar Cierto, huyamos Y entonces ellos huyeron Mientras yo estaba en un bucle y... ¡Oh, venga ya!